La emergencia se registró la noche anterior en una de las calles del barrio Las Américas. El vehículo tipo taxi, poco a poco, fue quedando cubierto por las llamas a la vista de Los Curiosos. En estos momentos se está quemando un taxi en Las Américas. No han llegado los bomberos. Más o menos hace 10 minutos está pasando esto. Más de 10 minutos. Poco fue lo que se pudo hacer para evitar la fuerza de las llamas en el automotor. Personal de la subestación de bomberos en el barrio La Independencia atendieron la situación. Se acabó de quemar el taxi y los bomberos nunca llegaron, Dios mío bendito. Esto es lo que pasa en mi buena aventura. En medio de la emergencia no se presentaron personas lesionadas y se trabaja en determinar las causas para que se diera la aparición de las llamas.